y quizás usted de aquellos que todavía tiene esta linda televisión estamos con el ministro de transportes y telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz que nos va a hablar de algo que suena un poco apocalíptico que es el apagón analógico y que significa que comenzó desde el día de ayer ya en la región metropolitana había tenido otras etapas en regiones ¿Cómo está ministro? Hola González ¿Cómo está ministro? Muchas gracias por estar aquí en el canal, efectivamente estamos en un momento bastante histórico para la televisión y yo creo que ustedes también como protagonistas de esta industria se emocionan porque la televisión analógica es a señal del canal 7, el canal 9, el 11, el 3, el 5 que nos ha acompañado desde ya más de 60 años termina su era para pasar completamente a una televisión que la verdad que ya lleva mucho tiempo aquí que es la televisión digital los televisores que solamente recibían señal analógica son una producción muy pequeña y por eso es que el año 2014 se llevó adelante esta ley de televisión digital que estimaba, que indicaba y exigía que en 10 años más, o sea, abril 2024 teníamos que terminar con la señal analógica para pasar completamente a televisión digital y eso es lo que hemos estado haciendo progresivamente y de a poco en las distintas regiones del país partiendo por las regiones extremas se han ido apagando la señal analógica para dar completamente paso a la señal digital ¿Ayer se apagó en la región metropolitana? Ayer apagamos en una de las antenas más emblemáticas ahí en el Cerro San Cristóbal ¡Ay, me da pena a mí! Hoy día estamos súper bajo en el rating nosotros creemos que la gente que nos veía era muy analógica ¡Ay, somos analógicos! No, somos todos digitales ¿Cuál es el beneficio de la televisión digital? El beneficio de la televisión digital ¿Y por qué hay que apagar la analógica para que funcione bien todo lo digital? Buen punto, hay varias razones Vamos por los beneficios Los beneficios de la televisión digital por una parte nos permite que nuestras televisiones Primero que nada estamos hablando solamente de la televisión abierta y gratuita Esto no era TV Cable El cable es otra cosa, se paga de otra manera Acá estamos hablando de la televisión abierta, gratuita ¿No es cierto? Y ahí lo que nos permite la televisión digital es transmitir muchos más canales y al mismo tiempo de mucho mayor calidad Y tercero, poder recibirlo no solamente en una televisión sino que recibirlo también en mi teléfono celular en una tablet, en un computador Es decir, nos abre también las posibilidades para poder informarnos para poder recibir esos canales Y lo que también es importante por un lado de lo que se nos abre como posibilidades es que la televisión analógica exige un cierto espectro de la banda electromagnética que se libera ahora y que nos va a permitir aumentar la cantidad de radios FM Por otro lado también, para los canales es bien caro mantener las dos señales con cada vez menos cantidad de televisores que reciben la señal analógica ya casi no que no tienen repuesto para poder ir resolviendo los problemas propios de los dispositivos que ellos necesitan los canales para poder emitir la señal ¿Qué significa que sea gratuita? Porque uno piensa digital, piensa cable fibra óptica ¿Qué significa que sea digital? ¿Y qué significa cuando yo voy a poder ver televisión, por ejemplo u otros canales digitales en mi teléfono? ¿Qué es lo que voy a necesitar? ¿Qué tengo que sintonizar? Pero en la casa igual Sí, la casa igual Eso, que sea abierta gratitud significa que como lo hemos hecho siempre ¿No es cierto? Que teníamos nuestra televisión con antenas teníamos que pagar por recibir el canal 7, el canal 9, 11, 13 Televisión de libre recepción Exactamente, de eso estamos hablando y ahora eso y ahora se transmite a través de también torres con distintos tipos de antenas se entregó la televisión que tiene más canales algunos que ya están en la televisión digital ya saben tienen la señal 1, señal 2, ¿no es cierto? en distintos canales recibimos la misma información pero ahora con mayor variedad de canales y lo importante es que es lo que tienen que hacer las personas que todavía tienen una televisión que no está preparada para recibir televisión digital Yo creo que esa es la pregunta la señora que veía en esta tele con potito estas famosas teles con potito que tienen que servía para filmar algo ¿Puede seguir usando su mismo televisor no invertir tanto y poder ver televisión digital? Aquí me gustaría hacer una distinción primero que nada, Julio César las televisiones que se vendieron en Chile después de 2014 incluso las de este tipo ya venían preparadas para poder recibir señal digital entonces es posible que si su televisor es posterior a 2014 incluso a lo mejor algunas anteriores si uno la configura va a darse cuenta que en realidad usted puede con su misma televisión recibir la señal digital y todo lo que necesita Roberto es comprar la antena comprar la antena para poder recibir la señal digital y conectarlo a su televisor porque su televisor está preparado para recibir una señal digital una vez que lo recibe con la antena si es más antiguo usted necesita además un decodificador que le permita transformar la señal digital a una señal que su televisor pueda entender porque su televisor es analógico entonces esto le permite transformar la señal digital en una señal que su televisor pueda comprender ahora evidentemente si su televisor es muy antiguo la calidad de la señal no va a ser tan buena la imagen no va a ser tan buena porque su televisor es muy antiguo pero por lo menos va a poder seguir recibiendo la señal y poder seguir teniendo un televisor que le sirve porque ministro la señal que recibe esta antena digital es una señal en HD de muy buena calidad exactamente y un televisor así no es capaz de dar una imagen en HD bueno por supuesto exactamente por lo tanto no se puede hacer magia ¿no es cierto? el televisor va a entregar la mejor imagen que pueda dar la configuración bueno pero va a seguir viendo como veía antes exactamente tampoco se le va a decir en nuestro caso nunca veo en HD yo prefiero verme en analógico yo prefiero mil veces que me vea en analógica que en HD pero en analógico corta más Monse ¿sabías? pero para verse flaco en HD la gente tiene que tener tele HD que no es nuestro caso en HD no vemos flaco me gustó esto que hay una maquinita que uno lo hace entender que esta maquinita uno lo hace entender a los análogos a los analógicos transformarlo en digital ¿cuánto vale esta maquinita? uno se la puede poner esa es la pregunta esa es la pregunta del millón ¿cuánto vale? ¿dónde la venden? ¿por qué ese tema? a ver la antena que es la que necesitaríamos en todos los casos ¿verdad? si usted no su televisor no es capaz de recibir una señal digital esta antena para poder captar la imagen cuesta alrededor de 5 mil pesos en el comercio y esto cuesta en el barrio chino y 15 mil pesos cuesta más o menos un decodificador de modo de poder que esa persona que usted mejor usted conoce y aquí pedirle ayuda a la gente ¿app con 20 lucas? podría una persona enchular la tele y poder ver una señal digital que lo que gana es que va a haber mucho más canales va a encontrarse con señales 26.1 26.2 o sea va a poder ver canales que no existen hoy día que no ven el cable que no ven todos lados 20 lucas es el peor de los casos porque si su televisor es 2014 o posterior usted solamente necesita esto que cuesta donde es 5 mil yo tengo una tele que veo por el cable es un cable y que me da internet y me da cable pero tú lo pagas lo pago y si yo quiero me tengo que comprar igual la antena para recibir televisión gratuita digital y de calidad y no pagar más yo tengo una teñitas en mi casa y a veces cuando la instalo en determinados lugares de la casa no me agarra muy bien la señal y escuché usted podría ir a mi casa a verla no acá hay importante es muy importante decir que nosotros como subsecretaría de telecomunicación estamos muy atentos a los reclamos que vayan surgiendo hay una obligación de los canales de poder entregar una señal con la potencia adecuada para poder llegar a todos los lugares importante decir hay zonas en el país en la cual la señal por condiciones geográficas es muy difícil de llegar y en esos casos junto con Anatel se han entregado más de 26 mil kits de antenas satelitales para que esa familia de esos hogares que están en lugares apartados puedan igual recibir una señal digital fíjate que estuve en la Antártida hace 3 semanas atrás y ahí también ya llegaba la televisión digital había 3 canales ofreciendo servicios este era uno de ellos ah no es porque este como el satélite allá que llega en todos los canales algunos canales nomás podrían llegar a esa zona en ese caso si ya pero leí por ahí que esta antena tiene que ir instalada cerca de una ventana por ejemplo o sea tiene que llegar a un lugar donde pueda tener buena señal una ventana probablemente va a tener mejor señal que en un lugar más oculto por ejemplo acá en este lugar tenemos mala señal en este estudio pero afuera tenemos muy buena señal entonces es importante que las personas dispongan la antena en un lugar donde tenga buena la gente está trabajando digital aún más de lo que uno cree en la ventana a mí me toca salir por la Bio Bio de Bio tiene 26.1 acá en la y en distintas regiones y la gente ve harto escribe harto llama y no paga nada o sea a ver se usa ya llevamos varias semanas en que hemos ido pagando progresivamente en distintas regiones y la verdad que los reclamos que hemos recibido han habido reclamos lo hemos ido manejando algunos lo hemos transmitido a los canales respectivos y la verdad que la sensación que tenemos es que es un proceso que está funcionando ok que está avanzando adecuadamente y que nos está permitiendo llegar a una televisión digital que para algunas personas iba a ser un poco más difícil pero que era muy necesario también para poder seguir poniéndonos a la vanguardia de la tecnología algo tan importante como la televisión que es uno de los medios quizás el más importante que tenemos para comunicar es que claro uno puede decir esto es 20 lucas pero también es un acceso podríamos decir más barato y más igualitario a la información porque la gracia de todo esto no es pagar 20 lucas de más sino la gracia es contar con canales que uno hoy día no tiene acceso hay más canales culturales por lo que yo entiendo hay más señales 2, 3 y 4 de los canales oficiales donde muestran mucho material de archivo entonces de verdad es un acceso a mayor contenido más variado y sin pagarlo excepto las 20 lucas así es exactamente y de paso además como el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones hemos hecho un esfuerzo a través de un fondo que tenemos para poder ir al auxilio a algunos canales locales, regionales que también son relevantes y que necesitaban también invertir para poder emitir en una señal digital entonces se han destinado en el último consejo de las telecomunicaciones cerca de 1.500 millones de pesos para ir acompañando a todos estos canales y puedan hacer su transformación y de esa manera poder sumarse a una exigencia finalmente y que la gente a través de su televisión antiguo y este pack o esta antenita pueda ver el canal regional también digital de manera digital y pueda estar disfrutando de esa parrilla programática y que es distinta dependiendo de la región dependiendo de la localidad tiene sus propias noticias además tienen sus propios programas y eso es muy bonito la verdad es que en Chile hay harta televisión regional hay harta televisión hay sus noticieros Tomio me tocó hacer el proyecto de Vive Chile digamos cuando había noticias y me tocó unificar casi todos los canales las noticias de todo el país en los canales regionales y uno ve el ímpetu con lo que se trabaja la fuerza con la que se trabaja como cada ciudad tiene sus noticias sus reporteros su propia televisión entonces me parece estupendo esto estimular de haberles dado algún presupuesto para que también ellos migren a la televisión digital y se puedan ver en todos los televisores es un fondo concursable también si es que algún canal en alguna región del país le gustaría poder acceder que ese informe el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones que estamos preocupados de ir avanzando en las distintas dimensiones pueda mirar eso con atención para poder salir a colaborar y contribuir a que ellos también puedan hacer su transformación Ministro ¿cuántos canales permite el espectro digital? así como hoy el analógico ayer no sé está canal 13 el 11 el 9 el 7 ¿cuántos podría haber si todos decidieran tener uno? esto ya te permite tener cerca de 30 canales 30 aproximadamente y eso dividido por regiones porque van a haber 30 distintos en la región metropolitana que en Talca así es son distintos exactamente por eso que no ocupamos todo el espectro para poder tener libre para poder hacer otra o sea los canales grandes no se robaron todos los digamoslo derechamente no porque había una pelea que cada canal grande tenía 100 alumnos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se iban a adueñar de todo el espectro no que es lo que se decidió no es cierto que tuvieran una parte de la señal y la otra pudieran ser los canales que usted dice y poder integrar participar incluso en canales y por eso parte importante de este esfuerzo que estamos haciendo al migrar desde lo analógico a lo digital justamente tiene ese propósito de poder tener una mayor parrilla de canales poder tener mayor diversidad y nos perdamos de vista mucho mejor calidad de imagen ¿y qué va a pasar con las radios? porque las radios siempre ahí la pelea entre las radios por obtener la frecuencia se concesiona y una de venta porque son escasas esto quiere decir que en poco tiempo más la FM ¿cuántas radios más podría tener? hoy día lo que estamos haciendo es liberar justamente un espectro que hoy día se usa para tener adición anológica para destinarla a aumentar la cantidad de espectro para radios FM y vamos a tener entonces más radios FM si es que que surgen la necesidad tenemos más espacio para poder acogerla para poder darle un espacio para poder ofrecer su señal podemos poner nuestra radio y optar a la concesión así es más barateria ministro hay gente alegando porque está viendo esta pantalla a esta hora de la mañana sintonizó y vio esto está viendo esto en este instante no sé si un fake no un fake es un fake no se ha despertado se acaba el programa un chistecito ministro que se ve contento de haber venido acá es peguiche es peguiche eso vamos siendo gentiles para que la autoridad vuelva acá y siente contigo en la mañana no o sea la atención anológica es que nos acompañó 60 años un hito importante tal vez al principio transformación a color y hoy guía esta transformación de televisión digital es un hito que va a guiar en la historia de la televisión claro que sí ahí está más muchas gracias ahí está ¡ah! ¡qué brina! oye son pesados ochentero total ochentero total oye aquí está el pack está bien bueno después un cablecito de aquí hacia la tele eso es lo que se necesita si usted más o menos 20 lucuitas yo me lo voy a voy a andar con mi aunque le voy a poner este pack quizás el mail le puede costar menos ahí estamos ya gracias ministro muy bien encantado cuando quieran ya muchas gracias ministro por estar con nosotros oye no no no